¿Qué es la Facultad de la Universidad de Madrid? ¿Qué se leía? Se leía McLuhan, Albin Toffler, se leía en clave Apocalípticos Integrados, que ahí estaban los integrados y por otro lado aparecía Schmuckler y Materal con la encrucijada telemática para contrabalancear. Digamos que en esa época, y ya venía el astrado de los años 60 y 70 en la lectura más ideológica de McLuhan, McLuhan era un paradigma del integrado, se lo veía casi como un agente del electroimperialismo, como diríamos casi. Entraba en esa lectura. Es interesante que en esta facultad hubo un profesor, Daniel Brigue, que en esa época tenía un texto que estuvo fotocopiado dando vueltas y yo me olvidé traerlo, lo tengo en mi casa en España, que hablaba de McLuhan y McLuhan, no sé si los más veteranos, no tanto como Fernández, pero los más veteranos se acordarán de ese texto. Que era una lectura actualmente innovadora, creativa, cruzada, de mezclar dos cosas como McLuhan y Walter Benjamin. Fue mi primer acercamiento a McLuhan, un poco filtrado por ese tipo de visión. La segunda vez que me encuentro con McLuhan lo leo en italiano. Yo estaba en Italia haciendo el doctorado, 10 años más tarde, 98, 99, y a la hora de hablar de las interfaces, bueno, se hablaba mucho de las prótesis, las extensiones, y bueno, un poco las lecturas me llevaron a leer a McLuhan en italiano. Lo único para hacer acá, porque hay mucho enfoque, muchos textos, yo tengo muchos amigos de esta segunda generación, gente digamos de 50 años para arriba, los que han estudiado o han hecho el doctorado, colaborado con McLuhan, y Walter Ong, y Harold Inis, perdón, Osman, y yo creo que se han quedado mucho en una cosa de, han hecho muy bien este trabajo de buscar raíces, pero no han hecho un trabajo teórico más fino realmente, de consolidar la ecología de los medios como una teoría, no han hecho un trabajo fino de definir los conceptos básicos, y yo creo que hay intentos interesantes entre ellos, desde luego. Si un poco revisamos el tema de ecología de los medios, cómo la usan esta metáfora, por un lado está la idea de los medios como ambiente, José Luis también habló de esto, también Mario, cuando habló de los artistas, lo retomaron, esto de que los medios crean como una burbuja, McLuhan usaba esta metáfora del pez en el agua, el pez no sabe que hay agua, cuando nos sacamos el agua se da cuenta que había agua, nosotros no sabemos que no nos damos cuenta de la atmósfera, la atmósfera es invisible, si falta el aire, ahí decimos, uy, la atmósfera, ¿no? Y McLuhan hacía la comparación, nosotros estamos como el pez en el agua, no nos damos cuenta de que hay medios, entonces estamos en la media esfera, y hasta que no nos sacan, hasta que no nos introducen un elemento de extrañamiento, no nos damos cuenta de eso. Yo creo que parte de su jerga, su escritura, su polémica permanente, sus aforismos impresionantes, potentísimos, yo creo que iban en esa dirección, de meter la cuña entre nosotros y los medios, y este uso de la tipografía, esto de trabajar con los artistas, un poco de sacarnos del agua, y esta es una visión, la dimensión ambiental, los medios que eran un entorno, un ambiente, en inglés dicen un environment, que rodea a los individuos, y que modera nuestra percepción y cognición, más allá de los contenidos. Y después está la otra visión, que tanto Ines como McLuhan han trabajado, esto es una frase de McLuhan del 64, de Understanding Media, que dice, ningún medio tiene significado por sí mismo, solo en constante interplay, interjuego, interrelación, con los otros medios. Porque de esta visión, los medios serían como especies, dentro de una ecología, y hay relaciones entre las diferentes especies. Ahí la idea de aplicación de todo esto, la idea de ecosistema. Interesante que esta idea de ecología de los medios, que se desarrolla en los 60, fue paralela a toda otra utilización de la metáfora biológica y ecológica en otros campos, en política, en la ecología, en estudios culturales, en la ecología cultural, también son todos conceptos de los años 50 y 60, ya que la aparición de esta nueva ecología, esta visión ecológica ya contemporánea, que tenía una pata política, esto del movimiento ecologista que se consolidó en los años 60, por el ámbito militante, digamos que la media ecología no estaba sola, había otros campos de las ciencias sociales que estaban también trabajando esta metáfora. ¿Cómo estamos leyendo hoy a McLuhan? Lo repito, vengo de una sobredosis de McLuhan y discusiones sobre McLuhan, hablando con gente de muchos países, de muchas tradiciones, y detecto una cosa bastante común en la cual yo también he participado. ¿Cómo empieza el revival de McLuhan? Repito, en diciembre de los 80 se muere y prácticamente en el mundo académico donde los ajolos era erradicado. Aquí sí entraba en este jueguito apocalíptico de integrado de los años 80, pero en los 90 pasan un par de cosas. Aparece la web, como un metamedio que incluye nuevas prácticas, y se empieza a generar todo este discurso, digamos, cibercultural. Aparece a principios de los 90 la revista Wire, que es un poco la Biblia y el epicentro de todo este movimiento cibercultural, y lo eligen a McLuhan como santo patrón. En el staff aparece McLuhan. En los 90 hay una serie de autores, entre ellos Paul Levinson, que había estado con McLuhan en los años 60, cuando ahora estuvo en Nueva York. Paul Levinson ahora es profesor en Fordham, en Nueva York también. Y él escribe un libro que se llama Digital McLuhan, allá al final, en la segunda mitad de los 90, un poco una relectura de McLuhan en clave digital. Digamos que, bueno, un poco esta reapropiación de McLuhan, ya en un contexto donde, bueno, hay toda una nueva serie de experiencias de comunicación, empiezan a aparecer estas experiencias que un poco van a competirle a los medios masivos. Aparecen, diríamos, si seguimos con la metáfora, estas nuevas especies que van un poco a corroer las audiencias, y a fragmentar un sistema donde reinaban los grandes depredadores, que eran los grandes medios masivos, y, bueno, es un proceso que ya lleva 20 años de aparición de nuevas experiencias, y de progresiva, pérdida, que es la descentralidad de todo lo que es de exclusividad, por lo menos, de los grandes medios masivos. Revista Guadal. Y después, bueno, ya nos venimos ahora ya en los últimos, en el último año, un poco ya en toda esta serie de festejos, en este último mes. McLuhan McLuhan nació el 21 de julio, mismo día que el Apolo 11 llegó a la luna, McLuhan había nacido en 1911, en el 69 llega el Apolo 11, que fue la gran transmisión vía satélite, mil millones de personas viendo lo mismo en la pantalla, yo creo que, bueno, también esa fecha es importante en la reflexión de McLuhan. Y empieza todo este tema, McLuhan predijo la conectividad mundial, esto es de los últimos meses, no sé si se alcanza a ver, que es muy pequeñito, reaccione a las predicciones de McLuhan, les voy leyendo los títulos, hice un rápido surfeo y una semana, esto es del 6 de julio, como que McLuhan predijo la crisis global de hoy, con los flujos de capital y todo eso. Encontré esto, McLuhan predijo la derrota del film y la selección. Si por predecir, podemos predecir todo. Lo de Rossi no, no llegó a tanto, eso se lo dejamos de Kerkhoff, ¿qué nos predijo McLuhan? La derrota del pobre Chivo Rossi. Bueno, McLuhan Nostradamus es la pregunta, yo creo que tenemos que fortalecer la teoría para superar esta fase mágica de McLuhan. McLuhan, si queremos desarrollar una teoría ecológica de los medios, McLuhan es una referencia ineludible, ya sea porque él inventó el concepto, por más que Postman fue el primero que lo dijo públicamente, pero yo creo que este prediccionismo hay que superarlo. tenemos que ir más allá si queremos hacer algo mínimamente serio a nivel teórico. McLuhan era un pensador del siglo XX, casi digamos de la primera mitad del siglo XX, aunque bueno, su momento más brillante fue a principios de los 60, su fama fue 60-70. no era un adivino, era bastante conservador, era católico, iba a misa todos los días, tenía una formación clásica, era profesor de inglés, de ahí su conocimiento impresionante y los ejemplos que busca permanentemente en el mundo literario. En eso ahora que pienso es muy pariente de Lottmann, que permanentemente Lottmann va buscando ejemplos en la tradición literaria rusa y en cambio McLuhan, bueno, más obviamente en los sajones. No le gustaba la televisión, por eso digo, no creo que hubiera sido un tuitero, sus aforismos son brillantes para Twitter, pero no sé si hubiera sido realmente un tuitero que hubiera estado en las redes sociales, ahí tenemos quizá diferencias con Fernández. Ahora entendí por qué. Ahora entendí por qué. Lo que digo, McLuhan no era el negroponte de los 60. Quizá la lectura que hacemos, o que se hace en gran medida, es la lectura, digamos, lo estamos negropontizando a McLuhan, ¿no? Yo creo que más que identificar predicciones, como el día recuperar su método, lo digo, lo puse entre comillas porque esa es una gran discusión, o ver la realidad, o su forma de ver la realidad. A McLuhan, como ya dije antes, le echaban en cara que no tenía método. Es como a los políticos no tiene proyecto, ¿cuál es tu método? Él estaba harto de esa crítica y los últimos años se puso a trabajar en un libro con su hijo que fue publicado post-morte, que son las leyes de los medios. Prácticamente, McLuhan con su hijo Eric releyeron la obra de McLuhan y buscaron algunos principios que podían convertirse en leyes. Son las famosas tétradas o leyes de los medios. Yo creo que podemos continuar ese juego. McLuhan siempre y esto lo decía en los libros y en sus entrevistas, esto de identificar patterns, tendencias. Yo creo que él era buenísimo en eso. Por eso quizás parece que estaba haciendo futurismo muchas veces. Tiene una capacidad para mirar de manera transversal, identificar comportamientos, procesos que a lo mejor estaban muy focalizados, sobre todo los empiristas, estaban muy con el microscopio, no veían estas tendencias, estos procesos transversales y él con su eclecticismo sí los veía. Entonces un poco yo creo que podemos leer a McLuhan aplicando a McLuhan y continuar ese trabajo que hizo con su hijo en los últimos años de identificar los patterns, cómo veía la realidad. No sé si de ahí vamos a extraer un método, pero por lo menos vamos a extraer una forma de ver los medios que sí puede ser de gran utilidad para comprender la transición que estamos viendo hoy en los medios. Igual a lo que decía antes, yo creo que gracias a Postman, McLuhan, tenemos una metáfora potentísima, muy rica, pero que no ha sido suficientemente explorada y que a nivel teórico todavía es muy débil. Todavía es muy débil. Yo creo que ahí hay un camino interesante para desarrollar. Yo creo que sin pensar, en la mesa redonda que estábamos nosotros más elicio de Verona hace tres años, también las orillas del Paraná, diríamos un poco más allá. Avanzamos mucho sobre estos temas, porque me acuerdo entre la mesa redonda de Rosario y de Buenos Aires salió el tema si hay medios fósiles, si pueden extinguirse los medios, estamos asistiendo a una extinción masiva de los medios y de broadcasting. Fruto de esas charlas con Mario, bueno, salió esta idea de hacer el libro sobre el fin de los medios masivos, de que estamos acá, Bob Logan, Liceo Verón y otra gente que está investigando en estos temas, nuestro amigo también Pablo Bertetti de Italia sobre el disco de vinilo. A mí me sirvió muchísimo esa mesa redonda porque realmente las preguntas que se tiraron ahí y se discutieron sobre la mesa fueron muy interesantes. Sandra había dicho esto de los fósiles, la historia de los medios está llena de fósiles, el papiro, el telégrafo, pero qué es lo que es fósil, el dispositivo técnico, o hay algo que sobrevive, como decía McLuhan y Mario lo trajo a colación, el contenido de un nuevo medio es un viejo medio. ¿El telégrafo se extinguió? Sí, el aparatito se extinguió, pero la idea de una red binaria de comunicación está a la hora del día, de una red global que transporta contenidos binarios, puntos y rayas, uno y cero.